Bueno, Producciones Wet Boy es un sueño hecho realidad. Hace cuatro, tres años atrás, dos personas nos reunimos en una oficina para reunir ideas. Y mucha de esta gente no creyó en nosotros. Y ahora, a esta altura de tres años, cuatro años, hemos logrado muchos objetivos en escuelas, en instituciones internacionales. Es lamentable pues de que en estos países tercermundistas no vean el proyecto, no vean este trabajo. Pero una de nuestras ideas es de que más adelante aprecien nuestro trabajo y logremos más que todo pues mejorar nuestro país. Ya lo hemos hecho profesionalmente, pero el objetivo es dar a conocer más nuestro país, dar más ayuda a instituciones gubernamentales como privadas. Eso es lo que pienso de Producciones Wet Boy. Carlos Bográn, definirlo en una palabra es bien difícil. ¿Cómo podría definir a Wet Boy? Yo creo que las palabras más apropiadas serían de decirle... Pienso en esto y hay que hacerlo. No existe la palabra, no existe la palabra, no se puede. La palabra no se puede, no existe en Carlos Bográn. A lo largo de este tiempo he aprendido a que no vale la pena. No hay motivo por cual discutir cuando se requiere hacer algo. De una u otra forma se tiene que buscar la solución al problema. ¿Y qué es lo que he aprendido de él? Pues, de que no existe, no cabe la palabra, no se puede. Creo que esa es la mejor lección que ha obtenido de él, que ha obtenido de él. Es de que no hay nada que no se pueda hacer en este mundo. Así que es algo que voy a aprender y voy a agradecerle por el resto de mi vida. El no... El no poder decir no se puede. Sí se puede, todo se puede. De una u otra forma hay que buscarle la solución a la cosa. Eso es Carlos. Carlos es... No se puede. No existe la palabra no se puede. Sí se puede. Con él todo se puede. Sueño que se realiza, sueño que se piensa, sueño que se realiza. Eso es lo que él piensa. Así que esas son mis... Mi mejor definición de Carlos. Sí se puede. Sí se puede.